Muchas eventualidades, ya estamos en una semana donde tenemos la oportunidad, los feligreses de la fe cristiana, principalmente de esa iglesia romana católica, tener esta celebración de la Semana Santa. Es una semana en la cual los dominicanos, igualmente los creyentes en la fe cristiana, de la iglesia católica, conmemoran todo lo que tiene que ver con el pasar de Jesús en la tierra. Igualmente estos días se dan algunos acontecimientos, tanto baja mucho el tema político, igualmente se crea esa campaña para salvaguardar la vida, en razón de que como hay unos días de asueto, unos días libres, ya a partir del miércoles a las 12 del mediodía, el poder ejecutivo, es decir, el gobierno, el Estado, igualmente todas las instituciones que allí convergen no van a laborar. Hay empresas, igualmente que van a laborar hasta el jueves, van a dar algún tema el viernes, mayormente no se elabora. Y ahí vamos con lo que es esta Semana Santa. La política baja, sin embargo en el día de hoy, la oposición, Rescate RD, como pudimos ver en el nuevo diario de la tarde, se encuentra en el Hotel Embajador, dando una conferencia, o perdón, una rueda de prensa, sobre lo que es las nuevas iniciativas de campaña, posteriormente a Semana Santa. Bueno, esta semana pudimos ver algunas situaciones que nuestro país no escapa a ninguna condición propia. Vemos que tenemos un país que de una u otra manera genera algunas condiciones que nosotros establecemos como hasta cuándo, hasta cuándo. Y es que como cada lunes, el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente, va al Palacio de la Policía a los fines de dar seguimiento al tema de la delincuencia. Y como este espacio, tratamos de hacer comentarios objetivos y muy claros. Seguimos sobre el entendido de que lamentablemente, aunque se hace todos los lunes, esa reunión no tiene ningún tipo de efecto de resultado, no ha tenido, que no sea la promoción de algunas políticas públicas, de algunas condiciones que se dan a conocer, siempre se dice seguimiento, se dan algunos datos, sin embargo, eso no radica en un sentir popular, no se ve de una manera clara ese resultado de esas reuniones constantes que ha hecho el Presidente a través, tanto él como sus delegados, reunirse todos los lunes para hacer algún tipo de reunión sobre la seguridad. Cuando se dan estas reuniones, en ese mismo sentido, vemos al país ahogado en la delincuencia. Vemos un país que al final de la jornada, atracos constantes, seguimos en la misma ola que realmente hemos estado ya acostumbrados en el pasar de los años. Bueno, tenemos igualmente esta semana, hay algunos temas muy importantes que queremos indicarles, y es la falta de política pública con el tema de los donantes de sangre. Señores, en nuestro país, cada 14 de junio celebramos el Día del Donante, sin embargo, de cada año, sin embargo, es un trajín, es igualmente esa canción, El Niágara en Bicicleta, escrita por Maulí Guerra. Nosotros, como dominicanos, usted y yo, a veces nos sentimos un poco aislados a ese tema, hasta que eso te toca realmente. Señores, buscar sangre en este país, donar sangre en este país, es un tema que nadie lo discute, nadie lo promociona, y hay muy pocas informaciones sobre ese tema. No hay una política pública en la cual podemos sostener esa importancia de lo que es tener un banco de sangre, tener las políticas públicas para poder fomentar la donación de sangre. Tenemos un sinnúmero de condiciones, de quejas de muchos ciudadanos, con dinero y sin dinero, se les complica, es complicado para la ciudadanía en la República Dominicana poder tratar de ayudar a un familiar o a un amigo en un determinado momento. Y ahí es que radica la importancia de este tema. Ahí es donde están las condiciones propias de este tema. Y este tema, como otros, tampoco es parte de ninguna propuesta, no vemos de ninguno de los candidatos que piensan hacer con este tipo de situación que está afectando claramente al pueblo dominicano. Yo le voy a decir algo lo más sincero posible. Buscar sangre en este país es más difícil de conseguir oro. Entonces, esa falta de políticas públicas, esa falta de alguna autoridad en el tema salud pública, sé que hemos, a través de los hospitales, las clínicas, algunas empresas privadas, han tratado de organizar bancos de sangre. Sin embargo, hay una carencia en este sentido. Entonces, no vemos una promoción, no hay un incentivo, no hay ningún tipo de propuesta legislativa que busque las mínimas garantías que se le pueda dar a una persona que en determinado momento requiera algún tipo de necesidad, como es sangre. Y aquí te piden sangre para todo. Usted se va a hacer un cesáreo, usted se va a hacer cualquier operación, cualquier condición que usted se vaya a hacer, le piden una pinta de sangre. Sin embargo, cada vez que esas personas van a los hospitales, igualmente tenemos que decir lo propio, la fundación, la Cruz Roja, ha sido realmente algo significativo para este tipo de condición. Sin embargo, es preocupante la carencia de sangre que tenemos. Es preocupante la falta de una organización de los donantes. Se ve como donar, como realmente el amor por el otro. Y así es. Tú haces un acto voluntario para salvar vidas. Hoy, puede ser usted, mañana puedo ser yo, tenemos que comenzar a promover ese tipo de conducta ciudadana. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque ahora, nosotros, como ciudadanos, tenemos que tratar de exigirle a los votantes. Es ahora. Es ahora que nosotros, como votantes, tenemos que exigirle a esos líderes que van al Congreso Nacional, que van a buscar esa silla que se llama la presidencia. Ahora que nosotros tenemos que hacer ese tipo de actuación, es razón de que razón de que es importante tener algún tipo de legislación, esos proyectos muy interesantísimos que hay sobre esos incentivos al donante. No lo vamos a tener porque mientras estemos pensando en colores y no en propuestas, no vamos a poder avanzar como sociedad. sin embargo, nuestro país cada día y a cada hora es un problema constante que tiene la familia dominicana que se encuentra en esa condición de tratar de buscar un donante, un donante este que no existe ningún tipo de registro, no hay una organización propia. nosotros vemos a través de los mensajes de WhatsApp y de las redes sociales pidiendo un donante a gritos, sin embargo, salud pública ni ninguna institución y ningún político se ha dedicado a explicarle a este país alguna propuesta realmente que pueda ser real para poder mitigar esta situación. Mientras tanto, nosotros vemos como cada día la familia dominicana sufre este tipo de mal, sufre este tipo de situaciones. Entonces, no es posible nosotros hablar de algunas cosas tan modernas como hablar de teleféricos, hablar de metros, hablar que nosotros somos una potencia en turismo, sin embargo, en las condiciones propias de la humanidad, lo más sencillo que puede tener nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta. Como país no tenemos una respuesta sobre ese tema. Entonces, es importante primero, aquí a través de la República tratamos de promocionar a usted y a cada uno que nos escucha poder realmente tratar de donar hoy por ti, mañana por mí. Y realmente es importante este tema. no es simplemente algo que se pueda ver de hoy. No, no, no. Es algo que hemos estado caminando con ese problema desde décadas, desde décadas. Y no tenemos al sol de hoy una solución a ese terrible problema que la familia dominicana, repito, con dinero o sin dinero la están padeciendo. Entonces, ahora, como votantes, tenemos que tratar de exigirle a esos líderes que hagan propuestas, que hagan legislaciones que vayan acorde a las necesidades del pueblo dominicano. Tenemos que tener un incentivo para donar sangre. No tenemos que esperar una fecha célebre para decir lo mismo como pasa con todas las fechas célebres en este país. Aquí se habla de independencia cuando llega la independencia. Aquí se habla de sangre cuando habla de sangre. Aquí se habla de cada tema. Se hablan de problemas significativos que está padeciendo el dominicano cuando se celebra un día como esos. Pero fuera de eso, aquí no se hace nada. Aquí no vemos nada que pueda solucionar esto. Ni las ARS, ni el tema de salud. nadie toca el tema de la donación de sangre. Reiteramos, tenemos que tener una política pública que fomente y que realmente pueda mejorar esta condición. Vamos a una pausa y regresamos con la República. Nuestras puertas están abiertas. El nuevo Diablo TV ya está ensalviado. Elige la mejor plataforma para la difusión de sus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578 El nuevo diario Las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El nuevo Diablo TV ya está ensalviado. Elige la mejor plataforma para la difusión de sus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578 El nuevo diario Las cosas como son. de sus contenidos. Nuestras puertas están abiertas El nuevo Diablo TV ya está ensalviado Elige la mejor plataforma para la difusión de sus contenidos Comunícate con nosotros al 809-583-1578 El nuevo diario de las cosas como son De regreso en tu espacio de la república en tu plataforma el nuevo diario Siempre recordándoles que nos traten de seguir Siempre me gustan los comentarios Igualmente agradecer a todos cada uno de ustedes Que hacen ese tipo de opiniones Y sobre todo sus felicitaciones Grandemente de aquí aprecio y mucho cariño Semana Santa, habichuelas con dulce, ahorros Un sin número de cosas maravillosas ¿Tú crees que da el presupuesto para la Semana Santa? Dime, ¿cómo va el presupuesto de la gente con Semana Santa? Por los precios Hay que ver cómo vamos Vamos a ver qué dice Henry Brito en Canal Financiero sobre ese tema Así que veamos Gracias, Canal Financiero para la República y el nuevo diario Estas son las informaciones Según un estudio de la Superintendencia de Bancos Los hombres son más propensos a caer en el incumplimiento financiero que las mujeres Empresas roneras reciben denominación de origen ron dominicano República Dominicana es el cuarto exportador de ron mundial Contribuyendo en el 2023 con 12 mil millones de pesos en impuestos Dominicanos residentes en Estados Unidos solicitan crédito para 1,800 viviendas Gobierno mantiene subsidios con más de 700 millones a gasolinas, gasoil y gas licuado de petróleo Exportaciones dominicanas hacia Haití caen 24.37% en los dos primeros meses del 2024 Jóvenes son el 61.1% de los nuevos deudores bancarios El empresario Frank Rainieri dice que la meta de turistas debe ser de 17 millones para el 2035 El Financial Times afirma que República Dominicana ha superado crisis económica de América Latina A pesar de compartir su isla con un estado fallido Se reactiva la industria azucarera del CEA El ingenio por venir inicia molienda con 250 mil toneladas de caña de azúcar Y en una última información, expertos indican que la producción de cacao, cerveza y café está en peligro a nivel mundial Hasta aquí Canal Financiero para la República y el nuevo diario Será hasta una próxima Bien, de regreso Gracias Henry por esos comentarios Realmente muy atinados en la parte financiera Y en este momento de Semana Santa donde la gente ya está haciendo presupuesto No solamente con el tema de las habichuelas con dulces Sino de aquellos que salen de la ciudad Pero muchos también se quedan En este fin de semana Muy activo y cargado Luego de que en la semana pasada Se anunciara el tema De una posibilidad de campos desrefugiados por organismos internacionales Y eso Despertó A muchos dominicanos El espíritu de salir a las calles A decir Somos soberanos El presidente de la república Se ha manifestado En contra de esto En varias ocasiones En el día de hoy también En la semanal Al hacerle la pregunta al respecto Dice que será su postura firme Y continua En contra de un campo desrefugiados en el país Muchos dominicanos Salieron a las calles A marchar En contra de la ONU En contra de otros organismos Que quieren hacer injerencia Contra el país Hay que recordar 1844 27 de febrero Cuando se gana la independencia Más adelante 19 de marzo del mismo año Viene la batalla del 19 de marzo En Asua Así comenzaron otras batallas Como la batalla de Santiago La batalla de Sabana Larga La batalla del memizo Y en estas batallas En contra de Haití No quedaron remanentes De deudas con ellos El tema de Dominicana Con Haití No es nada De racismo Es un tema De control migratorio Que tienen Todos los países Cuantos países por ahí No están prohibiendo La entrada No solamente de haitianos Sino de toda clase De ilegales En el país Deben de respetarse Las medidas Impuestas por el gobierno Y esperando Que sigan siendo energéticas Le ganamos A Haití En el tema De la independencia Varias batallas Posteriores Y recordamos Que con Haití No es un problema Con ellos Es un problema De políticas migratorias Y a esos Organismos Internacionales Les recordamos Que no tenemos Deuda con ellos Y le hemos dado Más De lo que nosotros Hasta pudiéramos Ofrecer ¿Qué tú piensas De eso Polanco? Mira Yo Digo La siguiente opinión Y comentario Respecto a ese tema Lo que pasó En el 1844 Y el contexto De ahora Es muy diferente Muchos políticos Muchas personalidades Tenemos que ver El contexto Actual Que está sucediendo En la vecina Isla de Haití Y lo que está pasando En nuestro país Si hablamos De refugiados Estamos hablando De ciudadanos Que no pueden Por un tema De seguridad Estar en su país Y entiendo Que Tenemos Primero Antes que todo Pensar En un contexto Humano Humano Ahora bien Que el presidente Lo diga Lo repita Lo defienda Y lo establezca Donde lo entienda En la realidad Los haitianos Están aquí Entonces Es un poco Irónico Pensar Que usted tiene O nosotros Como país Hacemos Una campaña Hacemos una postura Fuerte Contra los haitianos Tenemos Una condición De defensa De la soberanía Sin embargo Sin embargo Esa defensa De la soberanía Ese amor De la patria No se refleja No hay una realidad En ese tema No hay una coherencia En el tema Haití Y digo esto Porque Aunque digan Lo que quieran decir En nuestro país No hay un plan Migratorio Efectivo No lo hay La frontera Sigue abierta Sigue abierta Entonces Usted decir Bueno Refugiados Ok El contexto Hay que verlo En el sentido De lo que está sucediendo Tenemos un país Que tiene Una gran posibilidad De una guerra civil Eminentemente Y creo Y creo que también Nosotros Tenemos que ser Un poco más Coherentes Con las políticas Si son Son Si no No Entonces Todo se ha montado En el tema No lo queremos No lo queremos No lo queremos Pero están aquí Todos La gran mayoría Están aquí Y nosotros Sabemos De personas Que lo detienen Y pagan Dos o tres mil pesos Y lo sueltan Entonces No entiendo Como Esa forma Tan Ácida Contra una Situación Que se entiende Por la soberanía Nacional Que sea Un organismo Un tercero Que venga A decirte Mira Tiene que hacer tal cosa Eso yo lo entiendo Y nadie puede discutir eso Ahora Una cosa es eso Y otra cosa Es lo que realmente Estamos haciendo Estamos haciendo Algo totalmente Diferente En los hospitales Se ven Constantemente En las maternidades Públicas Se ven A las Parturientas Haitianas Dando a luz Sin ningún problema Sin ningún problema Entonces Creo Que tenemos Que sacar El discurso Irnos A resolver La realidad Tenemos Que ir A la frontera Tenemos Que ir Donde todo el mundo Sabe Señores Aquí En medio De la ciudad Están haciendo Edificaciones Torres Construcciones Llenas De haitianos Entonces Tenemos Que ser Un poco Coherentes Con ese Tema Entonces Si el Presidente Igualmente Tiene la razón Hay que Defender La soberanía Pero ¿Qué tiene Que ver Refugiados Con soberanía? No No Creo Que tenga Que ver Nada Porque Se supone Y de acuerdo A lo que Tenemos Sentido Esas Personas Que tienen Esa condición No andan Libremente Por las calles Están En un Hogar Para preservar Su integridad Física Su salud Más Nada Entonces Ahora El miedo Que tenemos Y es lo que Decirlo Realmente Es que Con esos Refugiados Vienen Y se Quedan Porque Aquí no Hay una Institucionalidad Clara Que nos Garantice A los Dominicanos Que vamos A cumplir Con rigor No Si eso Pasa Y ahí Yo veo Que es Realmente La discusión Si pasa Eso Por la Debilidad Institucional Que tenemos Por las Carencias De tener Una Una Un agente Militar Preparado Bien Pago Hay miedo De que Esa ruta De humanidad Se convierta En un Éxodo De haitianos A República Dominicana Y ahí Si Ahí si No se Puede Entonces Creo Que tenemos Primero Nosotros Como Dominicanos Como Estado Definir Ese Tema Realmente Y Si entendemos Que la Soberanía Nacional Que está Por encima Entonces Hagamos Las leyes De acuerdo De la Soberanía De la Porque Tenemos Que ser Coherentes Con el Tema Haitiano Tenemos Que ser Coherentes Hay una Falta De coherencia En ese Tema Realmente Realmente Y no Un problema De refugiados Ni de defensa Ni nada Es que eso No se ve En la realidad Por un lado Decimos que no Y lo tenemos En nuestras Calles A diestra Y siniestra Creo que no Debe de ser Así Creo que Tenemos que ser Más honestos Con ese Tema Bien La próxima Semana En la Ciudad De Miami Se estará Celebrando Esta próxima Semana El 3 De abril El Dominican Trade Show Donde el Ministerio De Turismo Está encabezando Esta actividad Llamando Agentes De viaje Y el Espaldarazo De grandes Empresas Dominicanas Entre Estas Las Aerolíneas Dominicanas Que están Haciendo Su labor Muy Principalmente Sky High Dominicana Que también Estaría Presente Allí Y desde Allá Con el Favor De Dios Estaremos Transmitiendo Todas las Incidencias De esta Importante Actividad Así que Ya saben En Sky High También Con La gran Cantidad De destinos Que tienen Principalmente La conexión Que recientemente Han hecho De Georgetown En Guyana Donde Hace un año Que se hizo El acuerdo Con Mohamed Irfan Ali Y el Presidente Luis Abinader Y entre Las Pautas De este Acuerdo El tema De turismo Y conexiones Y ya Sky High Dominicana Lo ha venido Tratando El mismo Presidente Luis Abinader Reconoció El avance En el tema Aeronáutico Y de parte De la línea Aérea Sky High Cuando se le Preguntó Sobre el tema Del acuerdo Entre Guyana Y República Dominicana Y reconoció Ya esa parte Que ha hecho Sky High Dominicana En el tema De conexión Con esta conexión Los dominicanos Pueden llegar allí Experimentar Conocer A la Guyana Y ya tenemos Una cámara De comercio Para hacer Negocios Así que Ya saben La próxima semana El Dominican Trade Show Desde Miami Grandes empresas Allí Estarán presentes Tenemos que ir a Guyana A ver La parte comercial Que nos ofrece Realmente Un país Lleno de mucha Agricultura Un país Que ofrece Grandes oportunidades A los Empresarios Y hablando De De negocios Hablando de Cosas Importantes En el sentido De como una familia Puede salir Hacia adelante Está el concepto Emprender Emprender Que es difícil Emprender En la República Dominicana Antes de que hables De eso Si Jaizel Polanco Está durmiendo Así que Es parte Ya De este Proyecto La República Jaizel Polanco Un nuevo Integrante Que se suma A la familia Jaizel Porque es el Candidato Desde aquí Saludos A su madre Y también A él Porque él Poco a poco Se estará uniendo Tintín Saludos Saludos Para ti Que estás Conectada También Con nosotros Y con todos Allá Saludos En La Vega Saludos En Punta Cana Ramón Saludos Por allá Así que Ramón Tomó la carrera De piloto La hija De Jennifer Félix Así que Felicidades Para ti También Emprender En el país Muchos de nosotros Hemos pasado Por el tema De emprender Y todavía Las trabas No nos cansamos De emprender Algún negocio Alguna idea Pero Hay muchas dificultades De cómo emprender En el país Y el tema No es solamente Crear la empresa Volando Tenemos Varias dificultades Y el primero De todos Es Como tú Estar Y poder Adquirir Algún tipo De producto Financiero Sí Pero antes De adquirir El producto Financiero Fíjate una cosa A muchas personas Se les hace difícil La bancarización Pero Cómo Si se me hace difícil Reestructurarme Como negocio Yo creo Que debe haber Una flexibilidad En la reestructuración De empresas En la República Dominicana Una gente Tiene que erogar Claro Correcto La formalidad Es algo Importante Para cualquier Emprendedor Porque cuando Tú estás Formalizado Como una empresa Puedes tocar Las puertas Más fácil Realmente Pero tú sabes Que el tema De Nuestro país Tiene una alta Tasa De elevada Informalidad Y es propio Y es propio Por esa política Tradicional Alcalde Antigua Y obsoleta De no ver Al ciudadano Como una parte Fundamental De la economía Sino verlo Al ciudadano Como un sujeto De pago Entonces Es difícil Es casi imposible Que Jóvenes Padres De familia Tengan una idea Y vayan A querer Hacerlo El tema Formal Porque la Formalidad Genera Costos Nosotros El país Y propio Y vamos a seguir En lo mismo Propio De leyes Obsoletas Que no van Acorde A los tiempos No es posible Que nuestro país Tenga un código De 1992 Un código De trabajo Es algo Totalmente Osoleto Osoleto Totalmente Pensar Que una empresa Que ese código Diseñado En una Revolución Industrial De manufactura Donde Te solicita Tener Todo un personal Operativo Administrativo Un emprendedor Con un presupuesto Con un mínimo Presupuesto Pueda lograr Ese punto Al final De la jornada Es imposible Tratar De que eso Sea Una realidad Máxima Cuando Vemos En nuestro país Que cuando Se da No solamente Esa parte De tu Formalizar Las empresas Sino toda Esa parte Tributaria DGI Pago De anticipo Si tú Vas a pagar Un anticipo Sobre algo Que ya tú Te ganaste Posiblemente Te puedas ganar O no ganar Y ese crédito A favor Queda a favor Del Estado No queda a favor Tuyo Entonces Aunque queda a favor Tuyo Tú no haces nada Con eso Porque no te lo devuelve Entonces Creo que Tenemos que cambiar Y aquí Necesariamente Y obligatoriamente Y tenemos que Quitarnos ese tabú Como país Tenemos que hablar De la reforma Tributaria Ya Ese concepto De que Tributar Significa problema Penalización No Tenemos que sentir Como ciudadanos Tenemos obligaciones Tenemos deberes Y tenemos que cumplir Con eso No podemos tener Un tabú Miedo a eso Tenemos que abrir Esa posibilidad Para reformar El sistema Tributario En la República Dominicana Y realmente Se puedan dar Esos Esos Procesos Nuestro país Realmente Que también Hay que decirlo Con todo He tratado Hemos tratado De crecer Tenemos Promipime Tenemos Vaca Solidaria Y tenemos Otras Otros programas Que han venido A ser Parchos En el problema Pero al fin y al cabo No resuelven El tema Precisamente Del Promipime En el día de hoy Se encontraba David Ortiz Visitando A su director Don Fabricio Gómez Mazara A quien le Mandamos un saludo Desde la República Y queda El espacio abierto Invitado por aquí Para promover Estas actividades Que está haciendo Promipime Y yo creo que Hace falta Óyame esto Director Gómez Mazara Hace falta Que se haga Más publicidad De esto Y usted cuenta Con este medio Para esto ¿Por qué? Porque muchas personas Están emprendiendo Y necesitan saber Las facilidades Allí están Las facilidades Hemos visto La cantidad De facilidades De créditos Que se han dado Que se han otorgado A un grupo De personas Que han decidido Emprender Eso está muy positivo Así que Lo que necesita Es que se conozca Más Con aquellos Que están emprendiendo Así que puede contar También con este medio David Ortiz Reconoció Las labores Que se están haciendo allí Y convocó A los jóvenes A que se acerquen A esta institución A pedir su crédito Esa mano amiga ¿Por qué Al joven Dominicano Se le Se le dificulta Y es un tema mental Tiene un temor Al financiamiento ¿Por qué? ¿A de qué viene Esa condición De tener un miedo Porque Todos conocemos Por un IPM Banca Solidaria Un proyecto Que demuestra Igual que el turismo Que hay cosas Que hay que seguirlas Hay políticas de Estado Que son propias Del mejoramiento nacional Y tenemos Y cualquier color Sin importar El gobernante Debe de seguir Promocionando Estos temas Y eso es Banca Solidaria Todavía sigue en pie Y vemos los resultados Y tenemos un director Sumamente preocupado Porque lo ha visitado Y ha hecho una jornada Hasta Hasta EROC Hasta una jornada Totalmente Titánica Y de algunas Felicidades En el sentido De que Está yendo Provincia Por provincia Promocionando Lo que es La banca solidaria Excelente Así que ya saben Aquellos que están Emprendiendo Acérquense a las oficinas De Promipime Para que vean Las facilidades Que tienen allí Saludos A Don Tomás Hernández Y su Movimiento Poder para el Pueblo Nos mandó Unas notas de prensa En esta semana Que se ha mantenido Muy activo Así que Siga así Con su energía Pero con esa Semana Santa Y con Hombrey También Tomás Tranquilo Pero Tomás Un político Que hay que estudiar Un político Que realmente La experiencia No se improvisa Porque Desde que Antes Que aquí se hablara De una reelección Él estaba claro ¿El quién? El primero El primero Que salió Con el tema Y salió Con un discurso Con unas propuestas Y sobre todo El por qué La reelección Y lo explicaba Y iba a los medios Y aquí a través De la República Fue parte Fundamental Este escenario Y Don Tomás Y realmente Yo digo Que fue el procursor Inicial De lo que puede venir Un triunfo El PRM Oye Es evidente Que cualquier triunfo De Luis Abinader Tiene Tiene Igualmente El partido Y lo que sea Pero ese precursor Tiene un apellido Tiene un apellido Un nombre Claro ¿Por qué? Porque fue Quien En ese momento En el desierto Dijo lo que iba a pasar En ese momento Cuando el propio presidente Negaba esta condición Y él Con su movimiento Pusieron Todo su trabajo Para explicarle El por qué Tenía que volver Por qué Tenía que reelegirse Y mírenlo ahí Una realidad Y vino por este espacio La República Y declaró eso Y volvió de nuevo Y lo confirmó Y volvió a confirmarlo Y ahí está ¿Cuántos luego No siguieron los pasos También de Tomás? No, que algunos En su momento Dudaban Completamente ¿De que el presidente? No, no, no De las condiciones políticas Pero Tomás Siempre es cauto Y prudente En su palabra Dijo algo muy claro Es que la obra No es por cuatro años No te da el tiempo Si no da Igualmente lo dijo Y ahí está Al final de la jornada Se dio cuenta El propio presidente Que tenía Que irse Realmente A unas elecciones El Instituto De capacitación Política Jurídica Y social ICAP Te invita A la jornada De derecho procesal Constitucional Que se estará Celebrando En Bogotá Colombia El 27 de abril Así que ya tenemos Un tour Como siempre lo ha hecho El ICAP Un tour corto Pero bien preparado Desde el 26 Viernes 26 de abril Al domingo 28 Así que contáctanos A nosotros Mediante el Instituto Porque son pocos Los cupos que tenemos Y aparte de estar allí Socializando Aprendiendo En el tema De derecho procesal Constitucional Con un tema Muy interesante Como es la tutela Que se conoce Aquí en el país Como el amparo De paso Saludar a aquellos Que se han inscrito Y otro grupo Que han creado Por allá En Pedernales Oye esto Han creado un grupo En Pedernales Y le mandamos Saludos A Fermina Reynoso Que está encabezando Este grupo Así que Nos mantenemos En contacto Para ver Si Dios mediante Vamos a compartir Por allá El ICAP Haciendo Por lo cual Se creó Realmente Tú crees Una institución Que Su visión Fue esa Del día uno Crear oportunidades Y realmente Nos tenemos Que sentir Orgullosos Cada día De que Esa institución Pueda Otorgarle Hasta la oportunidad De muchos Profesionales Poder viajar Poder conocer Otro sentido Jurídico Y eso es muy Importante Muy importante Y más en estos tiempos Así es Quiero De paso Está ahora mismo Viral En el momento La llegada De Margarita Sedeño La ex vicepresidenta De la república Al evento Donde están reunidos Estos líderes De rescate RD Y ella voló Al presidente Leonel Fernández En el saludo Está viral Eso No voló Y yo te voy a decir Una cosa Hay relaciones Que todavía se quedan Hay condiciones Pero es que yo creo Que esta reunión De llamada Al día de hoy De rescate Yo soy de los que creo Que se está tirando La patada Del ahogado Ahí realmente Porque que ahí Hay unas Situaciones Internas Que no se han resuelto No es un tema Político Hay un tema De enemistad Hay un tema De enojo Y por más que quieran Demostrar caritas Y que están bien Yo creo que ahí De verdad La enemistad Está viva Dentro de esta unión Y ahí está El que fracase Primero Podría ser Vamos a ver Quien fracasa Primero En estas elecciones Porque aparentemente Lo que se debiera Vincular Como una buena unión Hasta el plazo Se le fue Lo que se vio También con la entrada De la ex Esposa Ex Primera dama Y ex Vicepresidenta De la república Demuestra que todavía Entre Miembros De estos partidos Hay muchas Diferencias ¿Sabes que lo de Yodo Es muy personal? No tanto político Es muy personal Sin embargo Bueno Es que están En un ambiente Político Recuerda una cosa Recuerda que el ser humano Ese momento Y en ese momento Del día de hoy Es donde se tenían Que darse un abrazo Todos ahí Definitivamente Yo creo que Hay que esperar Los resultados Independientemente Con alianza Sin alianza Es Hay un número claro Hay un 60% De la población Que no votó Y tiene que salir a votar Entonces hay que ver Esa parte fundamental Lo que si queremos ver Y queremos felicitar A la unidad Técnica Ejecutora De la titulación De los terrenos Del estado Es una institución Que Fue creada Por el presidente Luis Abinader Y tiene un único fin Darle Titularidad A esas familias Que por décadas Han estado Ocupando Terrenos Públicos Dar Legitimidad Al derecho De propiedad Es un derecho Constitucional Y esta unidad Lo ha hecho De una manera Loable Nosotros tuvimos La oportunidad De ver Ese tipo De jornada Tanto en el sector De vivienda Como el sector De Jainamosa Como el sector Del almirante Están haciendo Algo Totalmente Único Escuchen esto Único Esa unidad Trabajando Para cubrir Esa deuda Social Que por años Muchas familias Dominicanas Se sentían Abrumadas De construir Su casa En terrenos Del estado Sin que estos Pudieran ser Traspasados Ya no Y es una realidad Es una realidad Es uno de los Que creo Que es En el tiempo Ahora mismo No se verá Pero en el tiempo Se quedará Claro Que el gobierno De Luis Abinader Es el gobierno Donde se le dio Al dominicano Ese derecho Legítimo De propiedad No Ya no es Una simple Literatura En una hoja De una constitución No Es la Realidad De ese derecho Que ha llegado A los dominicanos Y gracias A esa Unidad Técnica Que creo Que es Importante Y tengo Toda la convicción De que será así Durante Todo Lo que ha hecho Esa unidad Bien En esta parte Final Te decimos Precaución En estos días De Semana Santa Descansa En estos días Si no tienes trabajo Aprovecha estos días Con tu familia Aprovecha El tiempo Definitivamente La república Estará haciendo Una cobertura Con un grupo De medios Digitales En diferentes Puntos Del país Llevándote Todas las Incidencias De esta Semana Santa En una cobertura Única Cobertura especial De medios Digitales Semana Santa 2024 Así que Si Dios lo permite El próximo lunes Estamos aquí Con ustedes Mediante este medio El nuevo diario Y ahora nos quedamos Comentando Si la reunión fue De pésame Esos abrazos Lo primero es Que se va La terrena Ya no se va Ya no hay terrena Este año No hay terrena Entonces Vamos a ver Que pasa Que pasa Esa reunión Dime Fue de pésame Fue de láctima La reunión de hoy No No Yo te voy a decir algo La La